Buenas noches a todos. Hoy tenemos a José Carlos González Hurtado, el padre de siete hijos con una larguísima trayectoria empresarial, académica, religiosa, un currículum extensísimo que no me daría tiempo y nos quitaría la mitad de la noche de la charla. Actualmente es presidente en España de EWTN, que es una televisión católica, la que tiene la mayor difusión a nivel mundial. Y es autor de este libro que estáis viendo, titulado Nuevas evidencias sobre la asistencia de Dios, que es el motivo de la charla y para lo que le hemos invitado. Así que nada, José Carlos, cuando tú quieras. Muchas gracias, Pite. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos los que estáis allí. Voy a intentar hacerlo rápido para dejar más tiempo a preguntas, porque como me han dicho que termináis a la hora, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a hacer tres consideraciones. Voy a hacer un tráiler del libro. Voy a hablar de EWTN porque es algo que me he prometido y que tengo voto de hacer cada vez que presento. Y luego entramos en preguntas. La primera consideración. Este, yo no sé si las... Supongo que las personas que nos están viendo son católicas. Pero por si acaso, este es el resumen ejecutivo de la fe católica. Dios existe, eso es lo que creemos. Dios existe, Jesucristo es Dios y la Iglesia católica es la verdad. El libro del que estamos hablando solo trata la primera consideración. Es Dios existe. Con lo cual, que nadie espere en el libro encontrar una argumentación de por qué Jesucristo es Dios o por qué la Iglesia católica es la que Jesucristo. Porque el libro tiene un objetivo completamente apologético y he pensado que estratégicamente es más fácil atraer a gente que es escéptica primero a la primera de las verdades y una vez después pues a las otras. Segundo, es un libro que yo creo que es muy necesario por tres razones. La primera, porque el asunto de la existencia de Dios es el asunto más importante al que nos enfrentamos en la realidad y con la ciencia. Esto lo dice John Paul Kinghorn, él es probablemente el científico, el físico más importante inglés del siglo XX, del siglo XXI, él murió en el año 2021, se convirtió al cristianismo y luego se hizo sacerdote de la iglesia angliana. La segunda razón también es porque estos son millennials. Los millennials son aquellas personas, probablemente algunos de vosotros son los que me estáis escuchando, nacieron, tienen entre veintitantos años y cuarenta y dos años. Bueno, pues el ochenta y dos por ciento de los millennials que abandonan la práctica religiosa lo hacen porque creen que Dios y la ciencia están peleando. Y el sesenta y tres por ciento que lo hacen dicen que lo que necesitan es más pruebas. Y lo que es verdaderamente sorprendente o irónico es que realmente nunca ha habido tantas evidencias de la existencia de Dios como en los últimos cincuenta años. Es como si la providencia hubiera deseado darnos más pruebas quizá porque piensa que es más necesario ahora, más necesario ahora que nunca. Lo cierto es que la ciencia siempre ha llevado a Dios, pero en la última generación prácticamente las evidencias que hay en la física, la cosmología, la química, la biología y las matemáticas no dejan absolutamente ninguna duda de que un Dios creador existe, que es de eso de lo que estamos hablando. Y de eso es de lo que trata el libro, de esas ciencias, de la física, la cosmología, la química, la biología y la matemática. Es también importante porque rompe mitos. Normalmente cuando hago esta presentación en público, y algunos de vosotros a lo mejor lo habéis visto, siempre hago esta pregunta. Dice, vamos a ver, ¿quién cree que cuanto más ciencia menos Dios? ¿Quién cree que la mayoría de los científicos son ateos? Estoy seguro que si preguntara a los que nos están escuchando, la mayor parte de las personas dirían que sí, que ellos creen que la mayor parte de los científicos son ateos. O quien cree, y esto es algo que me he encontrado también, sobre todo dentro del lado cristiano, del lado católico, es que sólo con fe se puede creer en un creador. Es decir, que a la existencia de Dios sólo se puede llegar gracias a la fe. Bueno, pues eso, cualquiera de esas cosas es falsa. Cuanto más ciencia, más Dios. La mayor parte de los científicos son creyentes. De hecho, hay una estadística, un libro que mencionan en el libro, que está hecho por un genetista israelí, que dice, mira lo que miran, lo que creen los premios Nobel de los últimos 100 años. El 90% de los premios Nobel de física o de química de los últimos 100 años se manifiestan como teístas o como religiosos. Es decir, menos del 10% son ateos. Mientras que más del 30% de los premios Nobel de los últimos 100 años, que son premios Nobel de literatura, se consideran ateos. Por eso, normalmente hago el chiste, perdonen los de letras, que ser ateo es de letras, no es de ciencias. Y luego, ¿sólo con fe se puede llegar a un creador? Pues lo siento, pero no. A la existencia de un creador, de un Dios creador. No estoy hablando de la Trinidad, de la Divinidad de Madrid, ni siquiera a la Divinidad de Jesucristo, sino la existencia de un Dios creador se puede llegar a través de la razón y a través de la ciencia. No me creen, todos los católicos pueden mirarse el número 36 del catecismo de la Iglesia Católica, que dice exactamente eso. La Iglesia Católica cree que se puede llegar a la existencia, al conocimiento de la existencia de un creador a través de la razón y por lo creado. Eso viene del Concilio Vaticano I, por tanto, la Iglesia. Y además está demostrado, hay mucha gente que dice que no es cristiana y que se ha llegado al convencimiento de que existe un Dios sin llegar y sin ser católico o cristiano. Este, si quieres, es un poco el resumen de lo que acabo de decir. El primer, estos son tres citas. Werner Heisenberg, que es el padre de la física cuántica, o uno de los padres de la física cuántica, porque hay dos, si quieres, Max Planck y este. Y él dice, el primer trago de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al fondo del vaso está Dios esperando. Una cita que me gusta decir y, sobre todo, esconderme detrás del nombre. Christian Anfinsen es premio Nobel de Química de 1972. Él decía, pienso que solo un idiota puede ser ateo. Esta es una cita que aconsejo no utilizar con el cuñado ateo, salvo que se quiera tener un problema en las cenas de Navidad. Y luego, a medida que aprendemos sobre nuestro mundo, la probabilidad de que este sea el resultado de un proceso aleatorio, le viene cada vez más remota de tal manera que son muy raros científicos actuales que defienden una actitud atea. Este señor es Arthur Compton, también es premio Nobel de la física. Él es el que inventó, si hay algún ingeniero, que no se escucha el efecto Compton. Voy a hacer algún avance del libro. Estoy, de verdad, intentando ir rápido para dejar tiempo para las preguntas. Porque ayer tuve una presentación en Emmaus, hice la presentación y luego estuvimos dos horas y media contestando preguntas. Y viéramos, si no me llama mi mujer, diciendo, mira, te echo de casa, yo creo que todavía estaría ahí. Entonces, alguno de los avances del libro. El primero, el Big Bang. Es interesante porque en muchas de las presentaciones que hago, hay muchas veces que alguna señora, señor mayor, normalmente me dice, pues yo siempre pensé que el Big Bang desdecía a Dios. Pues no, el Big Bang es una de las demostraciones de la existencia de Dios. Y vamos a pensar que solo hay, lógicamente, solo hay dos posibilidades. Dios existe o Dios no existe. ¿Estamos de acuerdo? No hay una tercera posibilidad. No existe a ratitos, no es un Dios de fin de semana. Bien. También solo hay dos posibilidades. O el universo fue creado o el universo existe desde siempre. ¿Estamos de acuerdo? Solo existen dos posibilidades. Bien, el universo que existe desde siempre y que no tiene final es lo que se llama el universo o la teoría del universo en estado estacionario. Voy a parar un momento porque ya me está deslumbrando. El universo en estado estacionario. El universo en estado estacionario no pone un problema ni para los católicos, para los creyentes ni para los ateos. Es decir, un universo que haya existido y que haya sido eterno, bueno, pues es perfectamente compatible con la no existencia de Dios. Ahora bien, un universo que tiene un principio, es lo que necesariamente tiene. Un principiador. Toda causa tiene un causador. Nada llega, nada deviene real sin que haya algo que lo empuje a ser real. Y eso es exactamente lo que pasó. Hace 13.700 millones de años, el universo, todo el universo empezó a ser creado. Cuando digo todo el universo me refiero a el espacio, toda la materia, absolutamente toda la materia. Y lo que es más difícil de entender, el tiempo. Es decir, hace 13.700 millones de años, el universo y con ello la materia, el tiempo y el espacio fueron creados. Antes no existía ni tiempo, ni espacio, ni materia. ¿Qué necesariamente implica eso? Pues que hay un actor, no le llamamos Dios por un momento simplemente para no hacer enmudecer a nuestros amigos ateos, pero vamos a llamarlo una inteligencia que no es temporal, que no es espacial y que no es material, que necesariamente creo eso. De hecho, pongo aquí tres citas. Dice, no hay ninguna duda de que existe un paralelismo entre el Big Bang y la noción cristiana de la creación desde la nave. George Smoot, premio Nobel del año 2006. Este señor es uno de los, es el director de un proyecto que se llama el proyecto COBE, que es uno de los satélites que se mandaron después para comprobar la veracidad del Big Bang. Y estoy encontrando con gente que dice, no, el Big Bang no es necesariamente real. Mira, el Big Bang está tan comprobado, hombre, todo en la ciencia es susceptible de ser cambiado, pero forma parte de lo que se llama el modelo cosmológico estándar. Es tan real como la teoría de la relatividad. Nadie sostiene hoy que la teoría de la relatividad está sujeta, o sea, que sea falsa o que no tenga avisos de realidad, del mismo modo como el Big Bang. Pero es más, el Big Bang ha sido comprobado varias veces, más veces. Desde 1944, que es la primera vez que se define, y en entonces sí es una teoría, se ha comprobado, se mandó un satélite, el primer satélite era el Relict 1, que los soviéticos, que volvió confirmando lo que había, miento, el primer satélite fue el COBE, volvió confirmando lo que había pasado, lo que se había definido como Big Bang. Luego el COBE, perdón, luego el Relict 1, que es el soviético, y luego el WMAP, que volvió en el año 2002, no, más allá, en el año 2008, volvió el WMAP con la confirmación de que el WMAP, de que el universo tenía 13.751 millones de años, más o menos un 1%, y que además efectivamente tenía el universo 10 elevado a 53 kilogramos de masa, tenía 10 elevado a 93 millones de, no, 93.000 millones de años. Es decir, dicho de una forma que lo podemos entender, el universo es limitado, o, si quieres, no hay más cera que la que arde. Christopher Isham, que es un profesor de física del Imperial College, dice, quizá el mejor argumento a favor de la tesis de que el Big Bang apoya el teísmo, es decir, la creencia en la existencia de Dios, es la obviasidad que provoca en los físicos ateos. Y es cierto que desde su primera formulación, en 1944, los científicos ateos han estado intentando consistentemente, es decir, el Big Bang, buscando cualquier argumento que pueda decir que el Big Bang no es lo que pasó. Robert Jastrow, que era ateo, no en este momento, no cuando escribe esto, hay otra cita posterior que sí, dice que exista en lo que yo o cualquier otro llamaría fuerzas sobrenaturales en acción, es ahora un hecho científico comprobado. Robert Jastrow es, además, el padre de los, creo que es el Apolo 12, el Apolo 13, el Apolo 11, de la NASA. Es uno de los principales directores de la NASA. El Big Bang también lo que dice es que el universo no es infinito. Tal y como he dicho, el universo tiene la masa que tiene, 10 elevado a 53 kilogramos, del cual el 4.2% es materia visible, el 20 y tantos por ciento es materia oscura y el 70 por ciento es energía oscura. El universo se expande. El universo se expande tal como muestra esto. El universo, no sé si se ve allí donde está la N, no sé si se ve mi cursor, pero vamos, donde está la N, es lo que se llama, ese es el principio del Big Bang y es lo que, en ese momento hay, todas las leyes de la física no funcionan, si quieres, y es el principio del universo. En una brevísima espacio de tiempo, el universo se multiplicó por trillones de veces, que es lo que se ve ahí, y después se ha ido expandiendo. El universo además se expande, hay un momento que es como si se veis a mitad de cono, donde además la expansión, que es lo que mide la constante de Hubble-Lemeter, aumenta. Si eso no hubiera sido así, si cualquiera de estas cosas que estoy diciendo no hubieran sido como son, no habría vida en la Tierra. No existiría la Tierra, no existiría el Sol, no existiría más nosotros, no existiría lo que nos están viendo, ni tampoco yo. El momento, el principio, el momento donde está la N, es lo que se llama la singularidad. Hay unos teoremas, el teorema de Hawking Penrose, que demuestra, demuestra teóricamente, que también se llaman los teoremas de singularidad, que demuestra que, efectivamente, hubo un principio. Este señor que les presento que tiene cara de sacerdote, que tiene alza cuellos, que parece cura, es un cura. Y este es el cura que descubrió la teoría del Big Bang. Se llama George Lemaitre, él murió en el año 1966. No estuvo nunca nominado al Premio Nobel, de hecho, él llamó a su teoría, le llamaba el teorema, la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación, que también demuestra que los sacerdotes son buenos para muchas cosas, pero probablemente no para el marketing. Y a ver quién narices se va a acordar de esa teoría. El que puso el nombre de la teoría del Big Bang fue, precisamente, su némesis, digamos, el malo de la película, entenderlo. Era un señor que se llamaba Fred Hoyle, él se había estado nominado varias veces al Premio Nobel, y él era uno de los padres del modelo de Estado estacionario. Entonces, en una emisión en la BBC, riéndose del padre Lemaitre, dijo, sí, claro, padre Lemaitre, dice esto porque es un cura, ya sabemos, los curas católicos a lo que se dedican, y esto es como si quisiéramos creer que hay un Big Bang. Bueno, pues el nombre cogió forma, tuvo mucho éxito, y desde entonces se le llama el Big Bang. Es importante, voy a devolver un momento para atrás, porque normalmente no lo digo, y sí es importante decirlo. Al mismo tiempo que George Lemaitre, hay otro también, hay otro señor que se llama Alexander Friedman, que es un científico soviético, que descubre al mismo tiempo el Big Bang. Es interesante, y también de esto hablo en el libro, hay una intrahistoria del Big Bang, hay muchas cosas providenciales que pasan con él. Y este Alexander Friedman lo descubre, lo publica, y lo matan, y lo asesinan en su viaje de boda los soviéticos. Envenenado, que es una práctica que parece que es muy frecuente en aquellos lados. Yo que viví en Ucrania, en Rusia durante varios años, puedo atestiguar que la gente desaparece de una forma verdaderamente casual. Pero bueno, este señor en su viaje de bodas le envenenaron y falleció. ¿Por qué? Hay unos textos que también mencionan en el libro que la teoría del Big Bang, dicho por la Academia de Ciencias Soviéticas, es el mayor reto que tiene la ciencia positivista, materialista, comunista. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Y por tanto, para un poco callar lo que pasaba, pues asesinaron a este señor. Pero luego llega 1966, y estos dos señores que tenemos en pantalla, que son Penzias y Wilson, ellos recibieron después el premio Nobel. Y es gracioso. Otra de las cosas providenciales e irónicas. Estos señores eran alumnos de Fred Hoyle, que como he dicho, era, digamos, él, vamos a decirlo así, enemigo del padre Lemaitre, la persona que puso el nombre de Big Bang. Estos señores, haciendo unas pruebas con la antena que tienen detrás en la fotografía, en Pensilvania, descubren esto que tienen a la izquierda, que se llama la radiación cósmica de fondo. Para entendernos, la radiación cósmica de fondo es como el eco que queda después de una gran explosión. Como hemos dicho, que el universo es limitado, entonces la teoría decía, había un señor que se llamaba Dike, que decía que se podría medir, si fuera verdad el Big Bang, se podría medir la radiación en cualquier zona del espacio. Es decir, sería isotrópico. Y estos señores lo descubrieron. Descubrieron que había tres grados Kelvin de radiación mirándolo en absolutamente todas las direcciones del espacio. Al principio no se lo creían, porque insisto, ellos creían en el universo en estado estacionario. Entonces pensaron, esto es la reverberación de una explosión atómica que ha tenido lugar. Una vez que quitaron esa posibilidad, dijeron, esto es el sonido, el eco que viene de Nueva York, que está relativamente cerca. Una vez que decidieron que eso tampoco podía ser, ahí está. Estas son las cagaditas de paloma que están en las antenas, auténtico, literal. Y para todos aquellos que no nos gustan las palomas, lo cierto es que las cagaditas de paloma efectivamente creaban una radiación, pero no esa. Le limpiaron las cagaditas de paloma y se dieron cuenta de que efectivamente había una radiación cósmica de fondo que demostraba lo que el padre Lemaitre había dicho. Y entonces lo publican en 1966. Otra de las cosas bonitas de esta historia es que el padre Lemaitre, al que le habían prácticamente crucificado en vida los científicos ateos, ni listos ellos, muere seis meses antes, seis meses después, perdón, de que estos señores demuestren que su teoría es verdad. Es decir, el padre Lemaitre se va a la tumba en 1966 sabiendo que la teoría del Big Bang ha sido comprobada. Y después de estos, como he dicho, se ha comprobado repetidas veces, teóricamente, por los argumentos de Hawking Penrose, pero tan cerca como en el año 2012-2014, hay otro teorema del que habló en el libro, que se llama el teorema de Bordeville en Kiniguth, el límite del tiempo pasado, que demuestra también la necesidad de un Big Bang. Por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí. El libro está escrito para... El libro está escrito para todas las personas. No necesita ser científico para entender el libro. Mi hijo Diego, de 11 años, lo ha entendido y mi madre, de 92, también me escribió un WhatsApp diciendo, José Carlos, lo entiendo, lo entiendo. Realmente está escrito para que todas las personas lo puedan entender. Es un libro apologético. También sirve para tener argumentos para discutir, como digo yo, con el cuñado pesado en las cenas. Otro argumento. La segunda ley de la termodinámica. Posiblemente esto también queda fenomenal, porque además cuando uno menciona la segunda ley de la termodinámica, sobre todo si sois de letras, pues queda muy bien. Os voy a decir, la segunda ley de la termodinámica lo que viene a demostrar es que el universo efectivamente tendrá un final. Tiene que tener un final. La segunda ley de la termodinámica de lo que habla es de un concepto que se llama entropía. Y es muy sencillo. El concepto de entropía es la medición del desorden en un sistema. Cuanto más desordenado, entonces la segunda ley de la termodinámica lo que dice es que cualquier sistema cerrado tiende a aumentar el desorden. Y es algo así como lo que pasa en la habitación de mi hija o de cualquiera de mis hijos. Si uno no mete esfuerzo desde fuera, el desorden aumenta. Y lo que viene a decir la entropía es que las leyes físicas pasan en una dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que el universo se tendrá que ir apagando y terminará por desaparecer, lo que se llama la muerte térmica del universo. ¿Por qué esto demuestra Dios? ¿Por qué esto es una de las demostraciones de la existencia de Dios? Por cierto, el señor que descubrió la segunda ley de la termodinámica también era católico. Se llama Ludwig Boltzmann. Como mujer es austríaca, me gusta decirlo. Es otro austríaco. Este señor era católico, austríaco. Y él es el que primero formuló la segunda ley de la termodinámica, que tardó también tiempo en ser aceptada, precisamente porque una de las consecuencias es que Dios tiene que existir, porque si el universo termina, tiene que haber algo fuera del universo. Pero para que no lo diga yo, normalmente lo que hago es aquí quitar a una cita del libro. Está en la página 40. Hay un señor, un conocido ateo, que antes de que la segunda ley de la termodinámica y la entropía hayan sido demostrado, escribe a otro señor ateo y le dice lo siguiente. Dice, el estado de gran calor original a partir del cual todo se enfría es absolutamente inexplicable. E incluso una contradicción. Y ello presupondría la existencia de Dios. Es decir, aquí hay un ateo que habla con otro ateo y que le dice, si esto fuera verdad, tendríamos que creer en Dios. Este ateo se llama Friedrich Engels y habla con, y es una carta que escribe en 1869 a Karl Marx. Es decir, Engels le escribe a Marx diciendo, oye, si la segunda ley de la termodinámica es cierto, resulta que Dios es verdad y tú y yo no tenemos nada que hacer. Hubiera sido bueno que se lo creyan. Otra de las razones. Hay un universo antrópico. Es decir, hay un universo hecho para ti y para mí. En el libro menciono, hay más de 200 leyes y constantes en la física que si se hubieran variado una millonésima o incluso menos, ni vosotros ni yo estaría aquí. La Tierra no existiría, la vida no existiría, el ser humano no existiría. Pero hay una cosa, voy a hacer una parada. Así como hay verdades filosóficas que son deducibles unas de otras, las leyes y las constantes de la física, ¿alguien quiere entrar? No sé si estáis admitiendo a la gente que está entrando, supongo que sí. Las leyes y las constantes de la física no se deducen, se observan. Es decir, así como muchas veces en las matemáticas sí se deduce una cosa o de otra, hay una, por ejemplo, hay una anécdota muy famosa donde Joel Primark le pregunta a Turok, que es otro premio Nobel, que le dice, oye, ¿por qué los electrones siguen la órbita? Que siguen. Y lo cierto es que no hay ninguna razón, no hay una explicación más que observamos que lo hacen. Es decir, hay un montón de... Si la velocidad de la luz no fuera 300.000 kilómetros por segundo, ni vosotros ni yo estaría aquí. Pero no hay ninguna razón por la que la velocidad de la luz tenga que ser constante y tenga que ser precisamente esa. Podría ser variable, podría tener otra velocidad, y sin embargo es esa. Y si no fuera esa, no estaríais aquí. Bueno, pues estas son más de 200 constantes que hacen que nosotros estemos aquí. Están completamente afinadas. Os voy a poner un ejemplo. Hay una constante que se llama la constante gravitacional, que es una de esas, que está afinada a 120 dígitos. Yo os hago el reto de que pongáis un cero y luego pongáis una coma y empecéis a poner 120 ceros. Estoy convencido de que os vais a cansar antes de que terminéis. Bueno, pues nadie en física piensa que esa constante es así por casualidad. Después de los 120 hay un 138. Si hay un 100... Si hay 119 o 121, o en lugar de un 138 hubiera sido un 139, ninguno de nosotros estaría aquí, porque el universo no se expandiría. Si hubiera expandido, hubiera colapsado antes de existir. Pero os voy a poner un ejemplo extremo. Este es el ejemplo de la entropía del universo. Hay un señor que se llama Roger Penrose, que es premio Nobel de física del año 2020, que dice, vamos a ver, resulta que nuestro universo tiene un nivel de entropía muy bajo. Es decir, que tiene un orden muy alto. Decía Einstein que una de las cosas que no podíamos esperar en el universo es el nivel de orden que tenía. Y sin embargo lo observamos. Pero eso podría haber sido eso. Es decir, yo por ejemplo podría jugar con Pite a cara o cruz. Ella dice cruz, yo saco cara, sale cruz. Oye, Pite, qué suerte tienes, has ganado. Eso es un 50% de posibilidades de ganar. Bueno, ¿cuántas posibilidades tenemos de ganar? Esto es como la lotería. Nos han dado un décimo de lotería y ¿cuántos décimos de lotería se han repartido? Entonces lo que hace el señor Penrose es calcular los décimos de lotería que se han repartido. Entonces, ¿cómo lo hace? Mira, si tenemos una entropía muy baja en el universo, vamos a ver cuáles son los universos posibles y cuántos números de lotería hay repartidos. Y lo calcula diciendo, pues, ¿cuántos variones hay en el universo? Hay 10 elevado a 81. ¿Cuál es la entropía del varión? 10 elevado a 40. Entonces la entropía es 10 elevado a 120 y tantos. Como la entropía es el logaritmo, lo que hace es elevarlo. Y además habla de espacios de fase. Pero básicamente para el resumen es tenemos un décimo de lotería entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Y ahora, ¿cómo? Cito ahí. Esta nos dice cómo de precisa debió ser la calibración del creador. ¿Cómo de grande es ese número? Pues inimaginable. En una de las conferencias que daba, no sé si en YouTube o alguien, no sé si fue por YouTube o en persona, alguien se metió en chat GPT y dijo, a ver, quiero que calcular 10 elevado a 10 elevado a 123. Y la respuesta fue, es un número demasiado grande para calcular. Lo cierto es que Penrose ha calculado que si, imaginaros, todo el universo, todo el universo fuera demolido y fuera al nivel de átomos, todo el universo, todos los átomos, a cada átomo le adjudicáramos un cero, todavía necesitaríamos más ceros que ese número. Y ahora hago esta reflexión. Bueno, si yo viera que a María le toca la lotería hoy y mañana y pasado y al otro día y al día siguiente y otra vez y otra vez, otra vez, todos los días de su vida, ¿qué es lo que pensaría lógicamente? Que María, bueno, ¿qué es lo que haría lógicamente? Primero comprar el mismo número que María. ¿Pero qué otra cosa pensaría? Pues que está haciendo trampa o que ella sabe cuál es el número. Bueno, pues tiene más posibilidades que eso pase que lo que nos ha pasado a nosotros. Y sorprendentemente, no nos sorprendemos de que nos haya pasado. Yo cuando digo esto, normalmente lo que hago es dar gracias a Dios, porque esto lo único que demuestra es que necesariamente hay un Señor, por Dios, que ha querido que yo esté aquí. Y que las posibilidades de que yo esté aquí son tan ínfimas que necesariamente ha tenido que prácticamente organizarlo todo para que nosotros estemos aquí. Y esta es solo una de las 200 constantes y leyes que están completamente afinadas para que el universo permita la vida, que es lo que se llama el universo. Esta es la conclusión. No creo que científico alguno que examine las pruebas puede llegar a otra conclusión que esta. Las leyes de la física nuclear se han formulado a propósito. Y esta es otra de las bonitas paradojas que nos trae el Big Bang. Este señor es Fred Hoyle. Si os habéis acordado, al principio de la presentación, dije, esta era la némesis del padre Element. Él era ateo y él se convirtió. Convertió en teísta, no se convirtió en cristiano, pero se convirtió en teísta. Precisamente por esto y también porque cuando se descubrieron, lo que voy a hablar después, el ADN dijo, es absolutamente imposible que eso haya sido posible sin que haya una inteligencia detrás que haya organizado para que nosotros estemos aquí. Voy a intentar ir... No sé, ahora normalmente es cuando... Levantad la mano. A ver, por favor, levantad la mano donde estéis. ¿Quién de vosotros conoce a este señor? Se llama Kurt Gödel. Es probablemente el matemático más importante que ha existido en toda la historia de la humanidad. También me gusta decirlo porque él es austríaco. Ya sabéis, mi mujer es austríaca. Por cierto, en mi casa hay una bandera austríaca, sí, de grande, de la española, y nos gusta mucho a Austria. Bueno, pues este señor es probablemente el lógico más importante de toda la historia de la humanidad. Él, en la foto de la derecha, le veis paseando en Princeton con Einstein. Era uno de los mejores amigos de Einstein. Este señor, y hablo de él en el libro, hizo varias cosas que son memorables. Uno que voy a mencionar aquí es los teoremas de incompletitud. Los teoremas de incompletitud sí son enormemente complejos. Los teoremas de incompletitud son dos y son enormemente complejos. Pero, ¿qué vienen a decir? Vamos a echar un paso para atrás. Y voy a haceros una pregunta. ¿Todas las cosas que son demostradas son necesariamente verdad? TikTok, TikTok, TikTok. Sí. Todas las cosas demostradas son necesariamente verdad. De hecho, es prácticamente una tautología. Es decir, demostrado significa que está conforme a la realidad. Y por tanto, es verdad. Todo lo que es demostrable es verdad. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Todo lo que es verdad es demostrable? TikTok, TikTok. La respuesta es no. No. Todo lo que es verdad no es demostrable. Pero durante mucho tiempo se pensó que sí. De hecho, hay otro autor que mencionó el libro que se llama Gilbert, que es uno de los matemáticos también más importantes de la historia, que además propone una de las demostraciones matemáticas de la existencia de Dios que se llama La negación de los infinitos actuales de la que ha hecho en el libro. Y que además, necesariamente, desde el punto de vista de las matemáticas, demuestra que el universo ha tenido que tener un principio porque matemáticamente eso sería un infinito actual y él demuestra que los infinitos actuales no pueden existir, con lo cual el universo tiene que haber sido creado. Pero este señor pensaba que era una cuestión de tiempo que la matemática resolviera absolutamente todo y que además fuera completamente consistente. Es decir, que cualquier cosa que fuera verdad pudiera ser demostrada. Bueno, pues el señor Kurt Gödel, y una cosa interesante, es que en el mismo momento que Hilbert, que es entonces una eminencia, propone esto, él demuestra en otra sala, en el mismo congreso, que creo que es en Austria, bueno, en Alemania, demuestra que no es cierto. Y es lo que llama los teoremas de incómodo. Y voy a decirlo de una forma sencilla. Lo que dice es, en un sistema formal G, donde hay proposiciones y axiomas, cualquier verdad, no siempre hay una verdad que pueda ser demostrada en el mismo sistema formal G. Necesita un sistema formal mayor para poder tener las demostraciones. Ahora bien, en este sistema formal mayor, G', llamémosle, habrá verdades que también necesitan de un sistema formal mayor para poder ser demostrada. En el segundo sistema formal, G2', necesitan también verdades. ¿A dónde nos lleva eso? Si vais tirando para arriba, nos lleva a, efectivamente, nos lleva a Dios. Dicho de otra forma, si Dios no existe, la aritmética no es consistente, la matemática no es consistente, la ciencia no es consistente. Eso es una de las consecuencias de los teoremas de incompletitud de G2', que son muy complejos. Normalmente, lo pongo de esta forma. Lo digo para, porque esto también queda muy bien con vuestro cuñado, el ateo. Pensad en esta frase. Esta frase es mentira. Si es mentira, es verdad. Y si es verdad, es mentira. ¿Hay solución a esa paradoja? No, no hay solución a esa. Se necesita de un sistema formal superior. Voy a ponerlo. Cuando esto se lo contaba a mi hijo Diego, por cierto, mi hijo Diego, siempre me gusta contarlo, pues estoy muy orgulloso de él. Él tenía 11 años y me decía, papá, esto es como lo que le pasa a Pinocho. Y yo, pues no me acuerdo yo de esa parte. Y entonces me dice, sí, mira, si Pinocho le crece la nariz, si te acuerdas, le crece la nariz cuando dice una mentira. Todo esto, imagínate, Pinocho dice, me va a crecer la nariz. Claro, si le crece la nariz, ha dicho la verdad y por tanto no le debería crecer la nariz. Pero si no le crece la nariz, ha mentido y por tanto le debería crecer la nariz. ¿Hay solución a eso? No. En un sistema formal superior. Y voy a ponerle el tercer ejemplo para demostrar que es un sistema formal superior. En el capítulo 51 del Quijote, que todos os habéis leído, si os acordáis, a Sancho le hacen gobernador de una isla. Y entonces hay unos nobles que se quieren reír de Sancho y le dicen, Sancho, resulta que tenemos en esta isla hay un puente y al final del puente hay una horca. Entonces todas las personas que cruzan el puente le hacemos una pregunta. Si dicen la verdad, le dejamos pasar y si mienten, les ahorcamos. Ah, fenomenal. Y ahora tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Una persona ha cruzado el puente y ha llegado a la horca y le hemos preguntado para qué viene aquí y le dice para que me ahorquen. Si os dais cuenta, es exactamente el mismo problema. Es decir, lo interesante es que mi amigo Miguel de Cervantes, ya mucho antes que yo de él, había demostrado lo que es uno de los problemas de incompletitud. Es decir, si le ahorcan, ha dicho la verdad y por tanto no merece que le ahorquen. Pero si le dejan pasar merece que le ahorquen. ¿Y qué es lo que hace Sancho? Dice, mi señor Don Quijote me dijo que cuando la justicia no alcanzara, aplicala a la benevolencia. Por tanto, que le dejen pasar, porque siempre será mejor dejar libre a una persona que no es, que es culpable, que ajusticiar a una persona que es inocente. ¿Qué es lo que ha hecho Sancho? En el sistema formal de la justicia no hay solución para ese problema. Entonces, ha apelado a un sistema mayor, que es la benevolencia. Eso es lo que demuestra el señor Kirchner. También, por cierto, demuestra, y esto no extenderme, si alguno sabe lo que es el argumento ontológico de San Anselmo, que es un argumento filosófico de la Edad Media, que demuestra la existencia de Dios, es un argumento que se ha dejado de lado con respecto de las cinco vías, que normalmente se habla de las cinco vías de Santo Tomás, el argumento ontológico de San Anselmo, porque parece que es como un juego de palabras, se ha dejado de lado. Bueno, pues este señor hizo una formulación matemática, porque este señor, que era un genio, inventó un lenguaje matemático, de tal forma que cada palabra tenía una forma matemática, y por tanto, se podría modelizar, y se podría comprobar la lógica. Bueno, pues, puso el argumento ontológico de San Anselmo, lo puso modelizado, su lenguaje, y lo pasó a algunos amigos de Princeton, les dijo, oye, a mí me parece que esto es cierto, mirar la lógica, y lo dejó allí. Fast forward, el año 2012, no, el año 2020, hay dos autores, Benzmuller, y otro, de la Universidad, una de Viena, y otra en Alemania, que cogen la formulación de Gödel, la meten dentro de un software de lógica, que demuestra la consistencia, la lógica, la racionabilidad, y por tanto, la veracidad de los argumentos, y demuestran que efectivamente, es lógico, y por tanto, veraz. Dicho de otra forma, y para que se lo digáis a vuestro cuñado, los ordenadores, en el siglo XXI, han demostrado que el argumento ontológico de San Anselmo, es cierto, y por tanto, Dios existe. Esto, esta frase me encanta terminar. Voy a terminar, con otra de las cosas, os he dicho que en el libro, hablo de la cosmología, de las matemáticas, de la física, y me gusta terminar con esto, porque esto es, hay un señor que se llama Collins, que fue el padre del proyecto Genomo Humano, y se llama Francis Collins, y Francis Collins, el proyecto del Genomo Humano, empezó en 1990, y terminó en el año 2004, 2005, tardó, más de 14, 15 años, y este señor entró, y él es el padre de este proyecto, que se trata de, de escribir, si queréis, todo el Genomo Humano. Bueno, pues entró en el proyecto ateo, a mitad de proyectos, se convirtió en teísta, es decir, cuenta de que es Dios, de que Dios existe, terminó el proyecto, él era cristiano, y ahora está, dentro del consejo asesor científico, del Papa, en Roma. ¿Y por qué? Porque lo que él descubrió, es un lenguaje. Para todos los que, seáis biólogos, en nuestro ADN, tiene cuatro, cuatro bases nitrogenadas, que son la adenina, lo veis allí, la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Que tienen que estar, cada uno de los, es que no lo puedo mancar, pero vamos, cada uno de los peldaños, esa, que veis, es como una escalera de calacol, cada uno de los peldaños, son dos bases. Las bases se tienen que juntar, de una forma determinada, si no, la información no pasaría. El pasamanos, no es más que fosfatos, y azúcar. Bueno, pues, la C va con la G, y la T va con la A. Si no es así, no pasa información. Cuando se ha, digamos, codificado, el genoma humano, es como si fuera, un texto, es un lenguaje. Lo primero que hay que decir, es que, si hay un lenguaje, hay inteligencia. Alguien ha tenido, que crear ese lenguaje. Eso es lo que llegó, la conclusión Francis Collins. Esa es otra, de las conclusiones, a las que llegó Fred Hoy, y por eso se convirtieron. Pero es que además, podemos hacer el cálculo, y lo hago en el libro, de cuáles son las posibilidades, de que existiera, un ADN, nuestro, o cualquier ADN, de la célula, más simple, por casualidad. Como he dicho, hay cuatro bases de nitrógeno, y tienen que tener, esa precisa, conformación. ¿Cuántas bases nitrogenadas, tenemos? Pues un millón, en el ADN humano, un millón trescientos setenta y cinco. Pero, se ha descubierto, se ha, se ha creado, en un laboratorio, la célula, con un ADN más pequeño, y tiene trescientas mil bases. Esta célula, realmente no, no existe en la realidad, es creada en laboratorios, pero, ¿cuáles son las posibilidades, de que eso haya sido creado, por casualidad? Es muy sencillo, es una posibilidad, entre cuatro bases, elevado a, trescientos mil, es decir, un infinitésimo. Y eso, para la célula, más pequeña, para el ADN, más pequeño, creado sintéticamente, en un laboratorio. Y la conclusión. La conclusión es, escrita por este señor Robert Jastrow, que lo he mencionado antes, que él era uno de los padres de la NASA, que era ateo, y se estaba convirtiendo cuando escribió esto. Dice, que para el científico que ha vivido su fe, con el poder de la razón, la historia termina como en un mal sueño. Ha escalado en la montaña de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto, y cuando se tira sobre la última roca, es saludado, por una banda de teólogos, que han estado sentados allí durante siglos. Y de vez que debe ser muy desmotivante, ser ateo y científico en esta época. Y ahora, tal y como os he prometido, y porque me he prometido a mí, os tengo que comentar EWTN. Para todos los que no lo sepáis, EWTN es una televisión que podéis ver, tengo el folleto por aquí, podéis ver en cualquier plataforma. En cualquier plataforma. Está en Movistar, en Vodafone, en Buscaltel, está en Orange. No es, es gratuita. No tiene publicidad. El contenido es exclusivamente católico. El objetivo es exclusivamente revangelizar. Un paréntesis, no me han dicho al principio, pero, vamos, yo llevaba 30 años fuera de España, yo he vuelto hace 3 años, y España, digamos, que tiene un poco de necesidad, quizá, de una televisión católica. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad es que los medios de comunicación, y sobre todo las televisiones, pues han deshecho más que construido. Está en todas las plataformas, como he dicho. También lo podéis ver en YouTube, o incluso si os metéis en la web, hay una televisión en la carta, que es como un Netflix católico. Podéis ver las series, son series magníficas, podéis ver las series de las cruzadas, podéis ver series para adultos, para jóvenes, para niños, hay series de dibujos animados, está la casita sobre la roca para niños pequeños, y hay para adultos. Se sostiene exclusivamente con donativos. Y es aquí cuando tengo que hacer lo que no me gusta hacer, y es, por favor, donar. Cualquier cosa. Cinco euros, dos euros. Ayer hacía una presentación y me decía, oye, ¿hay un límite por abajo? No. Hay un señor, señora, no voy a decirlo, que nos dona un euro al año. Un euro al año, además nos pide el certificado de donación, porque además es desgrabable. Lo bueno que tiene una fundación es que el 80%, el 80% os lo desgrabas. Es decir, si dais a la fundación 150 euros, a vosotros os cuesta 30. Puedo asegurar, no importa donde estéis en España, con 30 euros no compráis un café a la semana. Entonces, por favor, hacerlo porque una de las cosas que queremos hacer en este año, en el año 2024, es pasar a tener señal propia y, por tanto, tener toda la programación española. Ahora compartimos la programación con hispanos. Y, además, salva familias. No os puedo asegurar que recibo semanas y semanas, una carta de alguien a quien EWTN me dice muchísimas gracias porque si no fuera por vosotros se habría abandonado a mi marido. Muchísimas gracias porque gracias a vosotros mi hijo ha recobrado a la gente. Muchísimas gracias por lo que sea. Por eso, hacer caso al niño. Necesitamos vuestra ayuda. Pues muchísimas gracias y preguntas. Muchísimas gracias, José Carlos. Nos ha quedado clarísimo que la ciencia acerca a Dios, pero me preguntan que qué aporta la fe a la ciencia. Pues mira, la fe a la ciencia le da sentido. La fe a la ciencia le da sentido. Y hay una cosa que es verdad que normalmente no he dicho, que no he dicho hoy, pero que tengo que decir. A la ciencia, bueno, lo he dicho al principio, pero vamos, me gustaría, a la fe, es decir, a la existencia de Dios, a la existencia de Dios se llega necesariamente, insisto, solo con la razón. Lo digo para todos aquellos que piensan que se necesita fe para tener a la existencia de Dios. No, no se necesita fe. Se necesita fe para creer otras cosas. He visto la divinidad de Jesucristo, la trinidad, cualquiera de las verdades de la iglesia. La fe, y esto también es algo que a lo mejor a la gente le sorprende, la fe no es un sentimiento, la fe no es una, no es una, no es solo una gracia. Voy a citar a santo Tomás, la fe es una moción del entendimiento asistida, no, bajo el imperio de la voluntad, asistida por la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se tienen las tres cosas, entendimiento, voluntad y gracia, no se tienen fe. Ahora, yo propongo que la gracia de Dios habrá, estará siempre cuando se tenga la voluntad. Mi observación, y además mi observación constante en todos los sitios donde he vivido, incluso ahora cuando tengo debates con ateos, es que la razón por la que no se cree normalmente no es la entendimiento. Y desde luego no es la gracia, es la voluntad. La razón por la que no se cree es porque no se quiere creer. Y no se quiere creer por razones psicológicas o por lo que significaría para mí, o simplemente porque uno está atornillado en esa creencia y dice, bueno, voy a dar mi brazo a torcer y llevo mucho tiempo sosteniendo. Hay un tipo que menciono en el libro que es uno de mis héroes que se llama Anthony Flew. Él era uno de los, el ateo más importante del siglo XX. La persona que había escrito los manuales de ateísmo más importantes de todo el siglo XX. Y sin embargo, cuando llegó a su, era mayor, en el año 2004, él se convirtió y dijo, y escribió un libro que se llamaba Dios existe. Y de subtítulo, como el ateo más relevante del mundo cambió de opinión. Y este hombre llega a la conclusión de que Dios existe a través de la ciencia. Dice, mira, yo no quería cambiar de opinión, pero los descubrimientos de lo grande y de lo pequeño me han hecho necesariamente creer que hay una inteligencia ordenadora. Me preguntan también que no podemos negar que la fe es un don de Dios. Entonces, ¿qué necesidad tenemos los creyentes de tener todo el tiempo evidencias científicas? Somos un poquito como Santo Tomás, ¿no a veces? Yo creo que he contestado eso, pero me alegra que hagan esa pregunta una vez más porque es, vamos a ver, la fe no es un don solo. No le pongamos a, si una persona, y ayer lo decía y es verdad que es muy duro decirlo, si una persona no tiene fe en general es su responsabilidad, no de Dios. Si alguno de las personas que tiene fe y Dios no lo quiera la pierden, si yo pierdo la fe y Dios no lo quiera, no será culpa de Dios, será culpa mía. Vuelvo a decir, la fe es una moción del entendimiento bajo el imperio de la voluntad con la gracia de Dios. Decía San Agustín, eso es Santo Tomás, decía San Agustín que primero hay que pensar y después hay que creer. Primero hay que pensar y después hay que creer. Entonces, ¿qué importancia tiene la ciencia? Pues mire, ha convencido a un montón de personas y ustedes en el libro verán que hay pero un montón de personas que se han convertido al cristianismo o al ateísmo por causa de la ciencia. Claro, el mismo que acabo de citar, Anthony Flood, se convirtió, porque dijo, mira, yo no quería convertirlo, pero claro, la ciencia me ha demostrado la necesidad de la existencia de Dios. Ahora, dicho eso, si usted tiene fe y no tiene ciencia, conserve la fe. Una persona tiene que conservar la fe independientemente de cómo sea, fenomenal, que no necesita ciencia, pero hay personas que sí lo necesitan y eso es mi punto. Y hay personas, recuerden al principio, el ochenta y tantos por ciento de los millennials abendona la práctica religiosa porque piensan que fe y razón están enfrentadas. enfrentados. Bueno, otra pregunta que me iba un poco en este sentido, ¿no? Algunos científicos y filósofos argumentan que la ciencia y la religión son incompatibles, ya que la ciencia se basa en la evidencia y la religión se basa en la fe. Por favor, ese es el mito que quiero romper. Ese es un mito muy malo, muy malo para los teístas, muy malo para nosotros. No es verdad. Primero, todos los científicos, como he dicho al principio, la mayor parte de los premios Nobel son teístas y religiosos. Pero es que, históricamente, y también hago referencia a eso en el libro, prácticamente todos los descubridores de la ciencia, desde Nicolás Esteno que estudió la geología, hasta George Mendel que estudió el padre de la genética, hasta Ismael que es el padre de la nanotecnología, hasta Limetre o hasta Jérôme Lejeune que es el padre... Prácticamente todos son religiosos y creyentes. Es una falsedad que nos han hecho creer que hay científicos... Por supuesto que hay científicos ateos. Por supuesto que hay científicos ateos. ¿Cuáles son las razones? Pues probablemente la mayor parte son razones psicológicas. De hecho, eso lo decía Hoyle. Decía, las razones por las que algunos de los científicos hoy no consideran a Dios es principalmente por razones psicológicas. Eso hablo también en el libro. Hablo, de hecho, de dos consideraciones. Uno es los experimentos de conformidad y otro es la indefensión aprendida. Y esos son dos mecanismos psicológicos que hacen que muchas de las personas no den el paso para o bien manifestarse como teístas o bien ser cristianos o ser teístas. Pero es muy importante, muy importante. La ciencia lleva a Dios. No es que hayan... Yo me acuerdo en una conferencia me decían hay dos caminos paralelos. No, señores, no hay dos caminos paralelos. La ciencia es el estudio de la naturaleza. ¿Quién ha creado la naturaleza? Dios. Dios ha dejado escrito en la naturaleza su impronta, igual que la ha dejado inscrita en nuestra moralidad. Nos ha dejado como pepitas, como piedritas para ir a buscarle a él. Y él lo que quiere es que le encontremos. Entonces, la ciencia no es más que uno de los caminos para llevar a Dios. Y además sostengo que así como los argumentos filosóficos eran muy importantes en otros siglos, hoy no convencen tanto. A mí sí me convencen. A mí, el argumento ontológico de San Anselmo o las cinco vías de Santo Tomás me parecen argumentos infalibles o son de una forma lógica que necesariamente te llevan a Dios. Pero es muy difícil convencer a una persona de la generación Z que me dé hablarle del motor inmóvil de Santo Tomás. Ahora bien, si uno le habla del ADN, le habla de genética, le habla del Big Bang, le habla de la segunda ley de la termodinámica, le dice que la ciencia necesariamente lleva a Dios, esa persona tendrá probablemente los oídos más. Muy bien. Me preguntan si considera que el darwinismo es ateo. Fantástico. Hay también un montón de capítulos sobre la evolución en el libro. Hay que decir, digamos, tres consideraciones. Primero, hay muchas teorías de la evolución. De hecho, hay un capítulo en el libro que se llama La evolución de la teoría de la evolución. Porque evoluciona. Hay que recordar que cuando Darwin escribe el libro donde empieza la teoría de la evolución, por ejemplo, la genética no se había descubierto. Hay un padre agustino que se llama Gregorio Mendel que es el padre de la genética. Y eso naturalmente cambia todo lo que la biología sabía. La genética probablemente es más importante, se le ha dado menos importancia, pero mucho más importante que la teoría de la evolución. Entonces, primer argumento, primer punto. La evolución ha evolucionado. La evolución de la que hablaba Darwin y la que hablamos ahora no es la misma. Segundo argumento, segundo punto. La teoría de la evolución más admitida actualmente, dentro de estas varias, es lo que se llama la teoría sintética de la evolución. Y para demostrar que no se opone a Dios, el señor que la formula es un tío que se llama Teodosius Dovzansky, que él es muy religioso, él es ortodoxo. Pues realmente, y además, bueno, por Francis Collins que también he mencionado antes, él apoya la teoría de la evolución y él es cristiano. Dice, no hay ninguna... Bueno, el Papa ayer o antes de ayer hizo una... Hoy, no sé, unos dos días se ha hecho una manifestación diciendo que la teoría de la evolución no contradice... Bueno, de hecho, él se pone casi a favor de la teoría de la evolución. Yo creo... Este es mi tercer punto. La teoría de la evolución no está demostrada. Es una de las teorías probables, pero no está demostrada. Hay macroevolución y microevolución. La microevolución sí está demostrada. La teoría macroevolución no está necesariamente demostrada. En cualquier caso, no se opone a la religión. Hay también otra... La última consideración. La teoría de la evolución no demuestra y no dice y no pretende demostrar cosas tan importantes como de dónde viene la vida. Nadie sabe cómo a la vida aparece. Tampoco lo que se llama la expulsión cámbrica, que es donde aparecen todos los filos. No se sabe, no. De hecho, no tiene explicación dentro de la teoría de la evolución. Tampoco dónde viene el ser humano. De 300.000 millones de años aparece nuestro pariente lejano y tampoco tiene explicación para ello. Entonces, la teoría de la evolución como consecuencia es no se opone a la religión, no está del todo probada, hay muchas teorías de la evolución y la verdad es que no explica probablemente las cosas más importantes. Muy bien. Pues, yo creo que lo dejamos así porque volvemos otra vez al bucle de la misma pregunta de ciencia y fe en controversia que creo que ha quedado muy claro. Hay una persona que ha escrito que dice que como matemática que soy estoy encantada con lo que he escuchado. así que nada, José Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y creo que el que nos haya leído el libro se lo va a leer corriendo. Así que... Pues nada, buenas noches, muchísimas gracias por invitarme una vez más y que Dios os bendiga. Gracias. 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 Gracias.